La lucha, como también la habían anticipado ustedes, es muy recia, se vieron todos los estilos en esta lucha, tanto de la lucha derecha como del estudio técnico, y bueno, salieron avantes, y no nada más a favor que la arena estaba, pues, con ustedes. Así es, mira, ahorita que me dices todo eso, son sentimientos encontrados, contento, la verdad, porque venimos de fuera, luchadores independientes, y ver el apoyo de todo este público, y que vean que los luchadores independientes también andamos entrenando día a día, no porque no estemos en una empresa, nos quedamos ahí enconchados, queremos ser alguien en la lucha libre, y lo que puedo decir que gracias a Puma, gracias a Tiger, mis respetos, yo creo, una de las mejores dinastías que hay actualmente aquí en el Consejo, y bueno, hemos salido con el triunfo avante, aquí pueden ver los gajes del oficio, no venimos a jugar, teníamos que echarle ganas, mi hermano y yo, teníamos que echarle más de mil ahorita, y gracias a Dios, la dinastía Navarro se lleva este título aquí en la Arena México. ¿Y igual cómo te sientes de ese triunfo? Bien, muy contento, satisfecho con lo que hemos venido trabajando a lo largo de, ya de tantos años, y sobre todo estos últimos meses, con nuestra llegada aquí a la Liga Elite, lucha libre elite, muy contento, esta es una recompensa de nuestro esfuerzo, ojalá vengan muchos más. ¿Una indicatura especial de este trofeo? A mi familia, definitivamente a mi familia, que son los que han estado apoyándonos desde el principio y sufriendo con nosotros cuando hay lesiones fuertes, en este caso, como pueden ver, lo de mi hermano, a mi abuelito, que no lo tengo con vida, pero él nos está viendo gracias a mi abuelo, y obviamente a todos y cada uno de la gente que están lanzando gritos en apoyo a los traumas, cada uno de esos gritos al unísono, es un fuerte motivante para nosotros. Perfecto, bueno, primero en cuestiones de los retos que a Ótimos hicieron, te rompió la máscara Tiger y también te rompió la máscara, ¿qué es lo que se espera para los siguientes encuentros? Nosotros estamos abiertos a todos ellos, nos piden una oportunidad por las máscaras, cuando gusten, para eso es, no hay que darle al público lo que quiere, y si el público quiere ver lucha de máscaras contra máscaras, hay que dárselas, y vamos a seguir preparándonos, vamos a seguir picando piedra aquí en el consejo, porque así se los puedo decir, los hermanos trauma somos para luchas estrellas, ya se dieron cuenta que tenemos ángel, tenemos preparación, entonces hay que echarle más y por unas luchas estrellas aquí en el consejo. Bueno, pues bueno, igual en los retos de máscaras individuales, ¿cuál sería tu percepción y bueno, ¿cuál sería lo favorito para ti? ¿Meterlos uno a uno o igual con tu contra hermanos? Sería un, yo creo que algo adecuado, un duelo de fraternos, definitivamente hermanos contra hermanos, pero yo creo que es algo apresurado ahorita lo de las máscaras, tenemos que fincarnos bien aquí como luchadores en la Liga Elite, primero tenemos que ganarnos el lugar aquí y después pensar en retos más fuertes como serían las máscaras, todo eso es paso a paso. Perfecto, y bueno, ya por último, ¿qué viene el siguiente paso de lucha, no, trauma, en el próximo que viene? Seguir preparándonos para las luchas que vengan y a ver cómo se van dando las cosas en este nuevo año. Perfecto, muchas gracias. Gracias.